Imagínense que dos amigos se van a presentar su idea de negocios en un concurso de emprendimiento. Esa idea de negocios tenía que ver con cómo localizar un bus, utilizando la tecnología. Resulta que cuando salen es tarde de la noche y no encuentran un taxi, dificultad, y uno de ellos le dice al otro, bueno, yo creo que aquí hay una oportunidad de negocios. Cambiemos lo del bus por lo del taxi. Es parte de esa historia del inicio de EasyTaxi, una aplicación que hoy ya está en más de 30 países. Germán Moreno es el gerente corporativo para América Latina y nos va a contar, Germán, con la bienvenida esta historia tan interesante de EasyTaxi, un emprendimiento que se ha internacionalizado muy rápidamente en los últimos años. Bueno, gracias Juan Carlos por la invitación. Y sí, bueno, EasyTaxi ya es un fenómeno no solamente en Latinoamérica, sino mundial. Y surge de una idea básica, que es cómo podemos mejorar la movilidad en nuestras ciudades. Entonces, este grupo, estos dos emprendedores, en Rio de Janeiro, en una de las sesiones de Startup Weekend, hace unos cuatro años, ellos presentaron su proyecto para cómo mejorar la movilidad en los buses, ¿no? Pero una noche salieron a la calle, se dieron cuenta que no podían conseguir un taxi, estaba lloviendo, haciendo un día un diluvio, y dijeron, bueno, montemos una aplicación que pueda conectar mejor al pasajero y al taxista. Entonces, bueno, de ahí surge ya lo que es EasyTaxi. Bueno, y vamos a contar porque inicialmente es Brasil, pero muy rápidamente se empieza a extender a otros países. ¿Cómo fue ese proceso de internacionalización? Bueno, EasyTaxi se crea en el 2011 por parte de sus emprendedores, y después de seis meses ya ellos de operación, de creación de la aplicación, de poder ya tenerlas en las tiendas de aplicaciones, en el App Store, en el Google Play, ellos comenzaron una expansión internacional, a las manos de aliados, de inversionistas estratégicos del sector, comenzaron la expansión a países como México, Corea del Sur, que es el primer país en Asia, en el cual llega un emprendimiento no solamente brasileño, sino a nivel latinoamericano, y su expansión en toda Latinoamérica, países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, y ahora Centroamérica. Yo creo que de ahí, Germán, salen unos aprendizajes muy importantes para el mundo del emprendimiento. Usted decía, el primero de ellos, supremamente fundamental, es como validar la idea de negocios, o sea, que tenga una viabilidad realmente en el mercado. Exacto, creo que algo muy importante un emprendedor, o por lo menos lo que, como fue la historia de EasyTaxi, es de cómo esa idea que yo tengo, o esa necesidad que yo identifico y que quiero solucionar, la puedo validar, ¿no? Muchas veces sin invertir grandes recursos, no solamente hablo de dinero, sino también de tiempo, ¿sí? Y también recurso humano. Tenemos muchas ideas, y yo creo que es un tema de los emprendedores diario, ok, ¿yo cómo hago para saber que mi idea tiene un mercado? Y lanzarme de cabeza con eso, ¿no? Y es muchas veces algo difícil. Entonces, lo importante es crear un modelo, hay muchos, yo digo que uno es el MVP, o el producto mínimo viable, y es tú ese producto mínimo viable validarlo, con un porcentaje del mercado, de tu público objetivo, y saber si esa idea va a tener un mercado o no. Es salir a la calle, investigar, hablar con muchas personas, mirar si ese producto tiene receptividad o no, cuánto pagaría la gente. Yo creo que eso depende, eso depende como tal la idea en el sector que te puedas enfocar. Por ejemplo, yo que tenía experiencia en toda esta parte digital, es más, tal vez tú crear un producto mínimo viable en la web. Y a veces lo valías en la misma web. Y comercializando, exacto, lo valías en la misma web, lo valías con gente, puedes ser amigos, familiares, sí, dependiendo de tu público objetivo que lo quieras hacer. Ahí sí depende la idea, depende el recurso del emprendedor, pero es un buen método para iniciar, ¿no? Germán, otra de las claves de éxito de Isitaxi ha sido el tema de conformar un excelente equipo de trabajo. ¿Eso cómo se logra? Bueno, yo creo que uno, y es indispensable, son las personas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, quienes crean las empresas son personas. Y la calidad que tenga ese recurso humano, pues, va a impactar positivo o negativamente en el desarrollo de tu idea, en el negocio de tu empresa. Entonces, es muy importante, y sobre todo ese equipo, o como llamamos nosotros el A-team, el team de la startup, o de la primera semilla que va a dar, que va a engendrar esa empresa, es a que esas personas sean personas que cumplan con capacidades técnicas y capacidades también personales, habilidades, que puedan aportarle a toda la organización. Y ese ha sido uno de los éxitos de Isitaxi, tener gente desde distintos sectores que ha venido, ¿no? Y personas multidisciplinares, ¿no? Desde un equipo de producto, un equipo de mercadeo, un equipo comercial. Germán, un aspecto fundamental en cualquier emprendimiento es lo que tiene que ver con captar recursos, ¿cómo tener acceso a inversionistas? En el caso de Isitaxi, ¿qué aprendizaje les ha dejado ese proceso? Bueno, digamos que Isitaxi hace parte de un inversionista estratégico, si es alemán, se llama Rocket Internet, y digamos que todo este proceso se da a medida que se requiere una expansión de esta idea o ya de este proyecto validado a nivel Latinoamérica. Entonces, digo, una de las formas es teniendo ya valido un mercado y teniendo ya conformado ese equipo es tú poder conseguir el mejor aliado del sector. Eso depende mucho de lo que quiera el emprendedor, si quieres solamente inversión, o si quieres un socio estratégico que además de inversión también ponga recurso humano, ¿sí? O si quieres también puedes ser, no sé, un joint venture con otra empresa. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras, pero el objetivo es tú llegar en el momento preciso, es inversionista, ¿sí? Mucha claridad en la comunicación. Claridad en la comunicación y que va alineado con lo que tú quieres en tu empresa, ¿no? Porque muchos pueden buscar solamente tal vez una expansión local, si buscas una expansión internacional, pues ver un inversionista que tal vez tenga experiencia y que tenga además negocios internacionalmente, ¿no? Que te dé no solamente dinero, que muchas veces lo que uno piensa es que yo necesito dinero, no. Muchas veces necesitas esa infraestructura. Es más importante es el know-how, el relacionamiento, todo ese tipo de cosas. Exacto, hay muchos, digamos, variables que son las que muchas veces importan más que el dinero. O sea, el dinero es indispensable, pero el otro es lo que te puede agregar más valor. Bueno, algo que me llama la atención de EasyTaxi es su permanente innovación, están sorprendiendo al mercado con cosas diferentes, nuevas, distintas. Qué bueno que hablemos, por ejemplo, en ese caso corporativo, que ya están sacando productos que están enfocados en ese mercado de empresas. Sí, te cuento. EasyTaxi ha tenido una transformación, una evolución en estos cuatro años. Hace año y medio, EasyTaxi diversifica, por decirlo así, su portafolio de servicios, creando la unidad corporativa. Esta es una unidad de negocios que va dirigida a todas las empresas. Cuando yo hablo de empresas, es que se crea una solución para que las empresas puedan monitorear y puedan tener un sistema de control digital a través de EasyTaxi para sus gastos de transporte. Qué resultados hemos tenido muy positivos. Por ejemplo, te cuento acá en la ciudad de Medellín, tenemos empresas que han podido ahorrar entre un 20 y 40% el gasto mensual de transporte. Es decir, que están generando un ahorro mensual. ¿Esto por un tema de qué? Por un tema de falta de control y muchas veces fraude. ¿Sí? ¿Fraude por qué? Porque no tenemos un sistema que nos permita controlar esos gastos de movilización que les damos a nuestros empleados. Entonces, este sistema, uno de los valores que da CES es mayor control, mayor monitoreo de las actividades que están haciendo nuestra labor comercial o los empleados. Y por ende, pues esto se traduce en mayor optimización tanto de los tiempos de movilidad de ellos, ¿sí? Como una optimización en los costos de la empresa. Ha sido un producto que lleva en el mercado un y medio y pues hemos tenido resultados asombrosos. Tenemos más empresas de 100 en Medellín y más de 350 a nivel nacional. Entonces, bueno, ha sido muy satisfactorio y yo creo que seguir evolucionando más sobre las necesidades que tiene el mercado, cómo podemos, con esa misión, con ese propósito que es mejorar la movilidad, cómo podemos seguir aportándole. Bueno, yo creo que es un punto importante para quienes se están motivando a utilizar la aplicación viendo esta entrevista a través de televisión, pero también a través de internet. Es importante entonces que les contemos qué es una aplicación y cómo funciona. ¿Cómo es la metodología? Ah, bueno, para quienes no lo conocen o han oído algo del tema de Isitaxi, Isitaxi es una aplicación, simplemente tú la descargas a tu celular de smartphone. Está disponible. Cualquier tipo de celular. Sí, digamos que más por tipo de dispositivos, plataformas más comunes. Estamos disponibles en Apple Store, en Android, todo lo que es Google Play. Estamos disponibles en Nokia, en Mozilla y sacamos una versión de la aplicación para Outlook. Si manejas Outlook, también vas a poder hacer uso de Isitaxi. Qué bueno, excelente. Ok, y pues digamos que todo el tiempo estamos innovando entre nuevas plataformas. Y maneja georreferenciación, o sea, él ubica donde está uno para poder hacer... Exacto. Una vez tú tienes la aplicación, tú ubicas la georreferenciación, creas una cuenta que es muy práctica y una vez ya tienes tu cuenta creada, puedes comenzar a solicitar tu taxi. Ingresas tu dirección, solicitas el taxi, una vez lo solicitas, él genera un radio de búsqueda del taxista más cercano. Porque lo que hace es optimizar esos tiempos muertos que había antes de conseguir el taxista más cercano versus el tiempo que le toma el taxista en llegar. Entonces, optimizamos con un algoritmo esto. Una vez te confirma, te llegan todos los datos del taxista. Nombre del taxista, una foto del taxista para que lo puedas reconocer facialmente, datos del vehículo y una parte de mensajes donde te puedes comunicar con el taxista en caso que... Algo que aporta, que es de gran valor, es el tema de seguridad. O sea, no es lo mismo coger un taxi en la calle que hacerlo a través de una aplicación donde está controlado todo el proceso. Por supuesto, creo que uno de los temas y donde más incidimos es un tema de seguridad. Uno de los valores que damos con nuestro producto es que todo taxista afiliado, o que ya hace parte de IsiTaxi, debe pasar por un proceso y un filtro de selección. Entonces, el taxista que ya te acepta es un taxista que ya tuvo que venir presencialmente, uno de nuestros puntos de activación, se tuvo que crear una cuenta y tuvo que presentar unos documentos que garanticen que ese taxista es quien dice ser. Germán, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nuestros televidentes esta historia tan interesante de IsiTaxi. Bueno, a ti muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos quienes nos están viendo para que sigan con ese espíritu emprendedor que tanto caracteriza a las personas. Muy bien, este es Negocios, el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!